Maite Perroni revela si es verdad que pronto la veremos integrada al elenco de una familia con suerte o no. Maite Perroni continúa triunfando. La cantante es la imagen oficial de una cadena de tiendas de muebles y electrodomésticos. Que es muy lindo cuando encuentras una empresa que es congruente con lo que dice y con lo que hace. La protagonista de Martes, Mi Pecado, desmintió los rumores. No se integrará la telenovela de una familia con suerte, al menos por el momento. Bueno, pues por el momento he leído y escuchado varias notas que afirman mi participación en este proyecto. Lo cual por lo pronto no es una realidad porque no he platicado con Juan. Pero sí puedo decirles que me da muchísimo gusto ver que es un proyecto tan exitoso. Sin duda este año fue de aprendizaje para la cantante. El destino le puso duras pruebas que logró superar. Sin embargo, el 2012 le pinta de color dorado. Salud, mucho amor, energía y pues nada, ganas a la vida porque a eso estamos. Yo creo que al final la vida la vamos construyendo, la vamos viviendo y conforme a esto reaccionamos. Pero por lo pronto lo más importante es tener salud, a tu gente más querida y cercana, bien, amor, buena onda para que las cosas se den de la mejor manera. Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán.